Si me van a equivocar me voy a amanecir supremamente tranquilo porque creo que escogí la menor empresa que nos va a reemplazar a los directivos que nos van a hacer porque todo eso que se ha hablado es de, mira, no son algunas especulaciones pero si, el año pasado, lo digo con el curso, hubo tres empresas que me hicieron de vida y vigencia al club y el resultado de las tres vidas de vigencia fue el mismo entonces es una empresa con futuro, una empresa bien manejada, una empresa transparente el curudo del fútbol, el sudamericano hoy en día es un independiente ellos son los que van a venir a poner la rienda en la ciudad de México y eso me hace sentir, me da tranquilidad porque yo les estoy entregando un hijo que me tocó cuidar, proteger por más de 11 años, 12 años a los conferidos y a los otros amigos más de 12 años por coma, porque prometemos en esto y después tenemos un hijo de salud que va pero no fuimos a ver con la responsabilidad de hoy le doy gracias a Dios por haberme presentado a estas personas